Una piedra se clavó en mi alma y no tengo dudas para esta canción La que nunca tuvo razón y cada vez se muere más Es un edificio casi como casa, es una gran barca con mi corazón Que se lleva fuerza y abismo, resistencia y vanidad Y el sol se rodea entre sus llamas diferentes Y el sol todavía no se va a apagar Los que se salvaron después del diluvio Solo dicen gracias a cualquier amor Paraíso que no llega nunca, exigencia y libertad He llegado al fondo de este gran misterio He llegado al fondo de mi habitación Pero lo que dejo en mi alma son los días del color Se rodea entre sus rayos diferentes Y el sol Todavía no se va a apagar Calefón, dificultad Son palabras mundial Son palabras mundial De este destierro Música del alma Y el sol Entender es como ver de cerca El sol Se rodea entre sus rayos diferentes Y el sol Y el sol Nadie lo puede tapar Y el sol Si te**** Que se rodea entre sus rayos diferentes Y el sol Si te hiciste el sol Gracias por ver el video.